Amigos, amigos, amigos y amigas, amigos y amigos, después de 7 horas de camino, después de salir a las 5 de la madrugada, todavía no llegamos, vamos rumbo a Las Vegas en este preciso instante, bueno yo creo que ya estamos aquí en el municipio de Valdezco, aquí estamos ya en Nevada, yo creo que en cualquier ratito llegamos, nos falta como una hora para llegar nomás, y aquí me dejaron solo nomás con Polchito, está acá, el reporte ahí se ve claramente, y que más está aquí, el chico, el chico fit, y aquí andamos, y aquí estamos ya, un rato más, vamos a estar ahí, les voy a grabar aquí, compáñennos en esta triste historia, a ver cuánto dejamos en el casino, esta tarde, esta tarde noche, que vamos a andar ahí, en Las Vegas, a ver cuánto dinero perdemos, pero mejor ganamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí vamos. Bueno, vamos a hacer un video invitación acá, Las Vegas, acá andamos, ahí vienen los chavos, y vamos a heche, lo que hacemos, esаешь, amor a estar todo tu, yo quédense, y cuando le hace aquí, vamos a hacer un chaval, aquí tomamos, todos estos chavos. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Mira, ya hay un rodón! ¡Ahí está! ¡Ahí está atrás! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El canel! ¡El canelo! ¡Aquí traemos otro canelo por este lado! ¡Vamos a hacer el comercial! ¡Vamos! 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 ¡Ese van abandonados para allá! ¡Esto no es todo aquí, no quieren nada! Fíjense, fíjense como los divos Pueden ver que está corriendo un aeronazo aquí Viendo estos momentos de camarógrafo Nos encontramos Ahí va el gran Ahí va el Vegapur Ahí llamando, vengase 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 Esos de los chingones Aquí vemos como los perros están ladrando Porque andamos aquí tirando el rostro Debemos ganar mucho dinero Amenazamos con ganar muchos dólares Es el chofer A él ya tenía mucho tiempo Pues a él no lo conocía A él a usted sí A ese muchacho tampoco no lo conocía Pero pues la verdad Me da mucho gusto Están en su casa ahí Muchas gracias Deja, voy a meter otra mesa para que... Ok, aquí les mando un saludo desde aquí desde Las Vegas Pues arriba Tierra Caliente Aquí estamos con Alfa 7 Aquí con los muchachones La verdad que me siento muy halagado tenerlos aquí Y un saludazo hasta San José California A mi primo Saúl Cardenas Y allí a... A toda la familia allí en San José California Allí al compa Homero A mi compa Germán de la Cruz Allí a toda la familia allí En San José California Sí, aquí estamos con estos muchachones Adiós Adiós Pues ya estamos listos Si terminamos Si tengo hambre Si tengo hambre Papá pues... Al rato les dijimos cómo terminó esta historia ¿Vale? Estaban con todos los pernitos Y uno se quedaron Era el dueño del escalón De la columna Te mandaron a salir a dar el escalón Ah Bueno No, no lo puedes subir ¿Cómo vas a tener 503? Dígame A la otra te la van a tratar El dueño de la chocan El dueño de la chocan ¿Si? Y el dueño de la chocan ¿Y el dueño de la chocan? Sí A la otra te la van a tratar Dígame el recuerdo No le dices No me las toquen Si no ¿Quieres... Le gusta la chocan? Sí Si Ok Bueno pues Ya lo viste más bien No, no me acabaran las que me hicieron De fin lleno ¿También le gustaron? Oh también ricas bien rica bien rica bien rica eso si si no no esta muy rica oye tranquilo tranquilo que casi tiene ya llevo 22 pichiladas y no se las sacaba y todavía no se llena no no en las vegas aquí es la familia cárdenas vente tiene que canción en especial en especial en especial en especial una canción que te gusta es el video es el video yo no voy olvidarme de ti yo no puedo hoy hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba tenia ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada en especial un aplauso un aplauso un aplauso el club a 5 grados y yo afuera tocando y los demás músicos acá dentro tocando me tocó en Washington tenia 17 años tenia 17 años cuando entré yo aquí en el grupo y llegó una redada de sheriff y inspectores no sé al club y ya para entrar a tocar pues yo estaba chiquillo, estaba morrillo y que llegan y pedir documentos y todos y este cabrón es de mi edad, meses más chico que yo pero como estaba un monstruo no, ni le pidieron su papel, pues no me dejaron entrar al club vale y no, pues se va a cancelar y el señor se pone eufórico como van a cancelar, como se van a cancelar no, lo más curioso que era una muchacha muy bonita que era la directora de alcohólicos, que era la inspectora de alcohólicos en Washington y se puso bien dura la muchacha que no, él no van a tocar y no van a tocar como lo hizo, como lo hizo y aquel más chico y no, no, ni siquiera lo apelaron así las dos tiras y entonces lo que pasó que algo chistoso que nos pasaba a todos, antes traíamos un autobús y yo y papá eran los que lo manejábamos y este y una vez cuando terminábamos las tocadas este, tres, cuatro de la mañana y los demás se querían ir y yo con sueño iba así hasta que yo me damos un ratito y los demás con ganas de irse y hasta que no despertaba yo era que agarrábamos camino y el único que manejaba era su papá todavía lo hacía todavía lo hacía de repente veníamos de lejos y en una resagia se rillaba no llegamos era el único chofer así que se tenía que aguantar no, pues yo les tengo una mejor de un compañero aquí de nosotros del equipo pues que traíamos una traíamos una traíamos una charbolita express con un remolque cargado de equipaje y la caló pues en las subidas de las montañas y el hijo dice oye que chingón sube esta cabroneta perroncísimo sube cargada hasta la madre de músicos y pero nomás subió a la cuestita y hasta ahí llegó pero no dices que chingón sube ¿ya ya no subió? se chingó a transmisión se chingó se chingó pero chingó que chingó se chingó vamos vamos que bien ya lo que has ya lo cual has perdido en la subida o no te oro con el compita compita Alejandro a ver esta muy calladito a ver ahora puede pensarlo un momento no Bueno, es que es una experiencia con él, que es algo excelente, algo bonito. Acabamos de meterle atrás. Ponle una musiquita, por favor. Musiquita de... Es algo inigualable que la verdad, se vive en este momento. Frases célebres. Ya le han mandado a los nativos, ¿eh? Y cuando la echan carilla... Ahí cuando estamos tocando, y le aventamos un comercial en el micrófono. Amigos, traemos gorras, discos, playeras, los que gusten comprarle un humilde recuerdo a nuestro amigo. Payales, payales, ven, ven, ven. Ya le hablamos, ya llega Payales con la brilla. Dice, ya le dice uno, cómprenle muchas gorras, dice, es papá soltero. Cinco niños huerfanitos de mamá, por favor. Apóyenlo, es para una buena causa. Si le compro una gorra, una playera, discos, es para una causa de cinco huerfanitos. Bueno, yo les tengo otro también, yo les tengo otra. Yo les tengo otra. ¿Cómo? ¿Cómo? Hubo una promoción que yo estaba haciendo en el escenario. Por favor, le den la bienvenida a un elemento que acaba de llegar, y es el señor aquí, el joven. El joven ese, acaba de entrar al grupo, y a todas las mujeres les quiero decir un secreto, es Vincent. Nooo, al final todo el mundo estaba arriba de él. Era mentira. Pero bueno, ya le salieron los gigotes, ya crecieron. Era antes de esta que traíamos, es igualita pero de Buzzfly. Pero bueno, total de que... ¿La quedaste? ¿Vas a contar la historia? ¿La quedaste? Y pues entonces teníamos esa tocada, pues ya lo que pasa es que traíamos la prisa porque al día siguiente teníamos otra tocada acá en California. Entonces era mucho la distancia, se retiraban, estábamos apresurados. No, pusiéramos a todo lo que daba. Pues entonces fue que tenía el volante el más experimentado en la manejada y todo eso. Que es acá mi compañero Camilo. Y pues total que no aguantó el camino. Entonces me tocó ya entrarle a mí, al quince, a manejada. No, pues la voy agarrando yo y me echa la culpa y después a mí de que yo la desviele. ¿Quién tiene el volante? Ahí nos... total que nos quedamos ahí tirados a este... A medio del desierto. Con señal. No es cierto, si ha venido pero estaban dormidos. Hace rato estábamos. Bien, estaba bien. Saludos, saludos. Desde las Meritas Vegas, Nevadas. Aquí estamos con nuestro compa. Con nuestro compa de Gallitos. Saludos Gallitos. Saludos Gallitos. Saludos mi gente. Saludos. Saludos. Saludos Gallitos. Saludos Gallitos. Saludos Gallitos. Saludos Gallitos. Algo ahí puede haber Christiansen. Y luego no nos vamos a Faró. un Ст五月 a miguelito. a quitarlos ahí las viendas. Hélix la sensación de la la ciudad. Por fin. Podemos no cubrir el destino. Siempre he hecho Citizen voice by Kiryay dei. Envie de volantes de la Minén. En el Congreso hay un gran patro час. Más de recortar, solo aprender y gozar lo que hay de vivir, pero el corazón que tienes no vas a dar a sufrir, solo me vas a dar a sufrir, solo me vas a dar a sufrir. Más de recortar, solo me vas a dar a sufrir, 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 solo me vas a dar a ¡Suscríbete al canal! Saludos amigos, ahí quedó para ustedes el vlog número 62, queremos mandar un fuerte abrazo a todos los que nos dicen, suscribirse aquí en la campanita y regalarnos un like, y ahí nos guardan el secreto de todas las choco aventuras que les acabamos de platicar suscribanse